5 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce con 4 récords nacionales fue el saldo de la cosecha de los atletas del deporte de los arcos y las flechas de sinfogos en los Juegos Escolares Nacionales de 2022 para posicionarse en el primer lugar de la cita de los colegiales que tuvo como sede a la provincia de Santa Espéritus. Por los de la Perla del Sur, las palmas se las llevó Fernanda Ladro con 3 metales dorados, 1 de plata y bronce además de 3 récords nacionales. De sus resultados y expectativas para la próxima cita de los colegiales, la joven dio sus consideraciones. Me encantó esta competencia, la viví de una manera tan linda porque fue mi primera competencia. Había ido una pila de veces en despidito porque había acompañado a mi mamá, pero nunca había tirado una flecha, nunca había competido en un terreno que me encantó. La manera que viví esa semana, la competencia me encantó todo. Mantenernos igual y tener mucho mejor resultado que tenemos ahora. O quizá mantenerlo, quedar a sinfogos, seguir sinfogos, una buena temporada en el primer lugar. Los resultados del tiro con arco sinfoguero en 2022 están avalados por el sistema de trabajo de equipos de un grupo de entrenadores de la provincia. Con destaque para el experimentado Gerardo Quiñones, con 38 años de servicio en la enseñanza de tirar. Quien resultó el mejor entrenador del país en la categoría escolar y de la especialidad de tiro con arco. Además de ser el mejor del grupo de arte competitivo de la escuela de alto rendimiento, Jorge Agustín y Villasana de Sinfogos. Eso me hace crecer en función de seguir trabajando para que esos resultados se mejoren cada día más. ¿Cuál es el secreto de esos resultados? El secreto es trabajar, es tener la buena cohesión con los atletas y sobre todo el ejemplo que tú le puedes dar. Con ese incentivo ellos se van llevando cada uno la idea central de cómo realizar su trabajo. El resultado del tiro con arco unido al de otras disciplinas del territorio fueron los que sirvieron para que la provincia se posicionara en tercer lugar por medallas y cuarto en los Juegos Escolares Nacionales. Desde Sinfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.